Bueno, bienvenidos una vez más al canal de Informatik y Redes. A continuación les voy a mostrar cómo configurar rápidamente el ancho de banda y el retardo en un router. Para ello utilizaremos el protocolo de enrutamiento IGRP. La idea es que vamos a enviar un paquete desde router 1 hasta router 5 y este va a tomar dos caminos. Se puede ir por este camino de acá a tomar el camino de router 4 o se puede ir por router 2. Y dependiendo de la configuración del ancho de banda que le hagamos, va a ser la menor métrica que tenga la que el paquete va a tomar o la que el router va a decidir por cuál camino irse. En ese momento no hay enrutamiento desde ese router allá, entonces por eso no tenemos nada. Pero vamos a hacer el enrutamiento que solamente falta en este router. Los demás routers ya tienen previamente el enrutamiento, entonces lo que hacemos es entrar al router, mejor dicho. Pero vamos a hacerlo para no perder la costumbre con un computador y un cable de consola. Entramos al computador desktop y le damos en terminal y ahí le damos, ahí le damos, pues entramos al modo privilegiado, configure terminal, configure terminal y lo que hacemos es que vamos a aplicar el protocolo IGRP. Esos routers ya tienen conexión de las interfaces directamente conectadas, pero este router como tal no tiene enrutamiento todavía. Todos tienen enrutamiento, menos este en el que estamos parados. A todos los demás ustedes le aplican lo mismo y va a ser igual, entonces escribimos router IGRP16. Y acá ponemos las redes directamente conectadas, que son estas dos seriales, con su Wilcar. Entonces decimos network y vamos a poner primero la 200, 200.0.0.0.0 y la Wilcar que va a ser 0.0.0.3. Ahora escribimos la otra red que sería esta, 190.0.0.0.0.0 y Wilcar 0.0.0.0.3. Y le damos do write. Y en este router ya tenemos establecido el enrutamiento. Ahora volvamos a ver si nos da el paquete de acá hasta allá. La razón por la que no nos da es porque hay que hacerle enrutamiento a estos dos routers de acá también. Para que se conozcan con eso. Entonces vamos ahí. Y lo mismo, escribimos. Entramos al modo privilegiado y al modo de configuración global. Y escribimos router IGRP16 y escribimos network 200.0.0.0.0.0 y la Wilcar 0.0.0.0.3. Y ahí ya establecimos enrutamiento con ese router. Ahora vamos al router de acá. Y hacemos lo mismo. Establecemos conectividad con la 190.0.0.0.0.0.1. Entonces salimos y escribimos en modo de configuración global router IGRP16 y la red 190.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2. y volvemos a probar si ya tenemos el paquete se nos puede enviar hacia allá eso quiere decir que como no tenemos enrutamiento en esos otros routers tenemos que hacerlo allá en esos también entonces voy a cortar acá y le vamos a hacer un enrutamiento IJRP a todos los routers, en todos los sentidos a este ya se lo hicimos por este lado vamos para esta red de acá la 202.12 entonces acá network 200.12 .0.0 .0.0.0.0.0.3 do write guardamos y nos vamos para el router tree y a ese nos rotamos por este lado entramos al modo de configuración global y escribimos router IJRP 16 porque es el tamaño que estoy usando network 200.12 .0.0 y willcar .0.0.0.3 ahí ya se estableció la conectividad por por IJRP en ese mismo router pero por este lado por la 192 hacemos lo mismo entonces escribimos entonces escribimos network 192 168 .0.0 .0 y la willcar sería 0.0 .0.0 .63 guardamos y vamos para otro router vamos para este router de acá permítanme un momento cierro entonces acá vamos para este router y establecemos conectividad con esta porque no lo hemos hecho para ese lado entonces decimos network 192 168 .0.0 con willcar 0.0.0 .0.63 y ahí ya establecimos IJRP por ese lado un momento que corta el cable porque se demora más buscándolo y vamos al router 5 y le configuramos la única red que tiene conectada que es la 192 168 .0.0 de esa que decimos entramos al modo de configuración global y decimos router IJRP 16 network 192 168 .0.0 con willcar 63 es esta misma estos routers están conectados a esta misma red entonces sería 0.0.0.0.63 le damos do write y volvemos a hacer el ensayo de si ya un paquete puede llegar desde acá hasta acá y en efecto ya puede llegar hecho esto vamos a revisar la configuración de enrutamiento que nos muestra unos valores o puede que no nos muestre nada escribimos el siguiente comando show ip route y vamos a ver que tenemos una métrica por un lado de 268 y otra métrica por el otro de 17 lo que quiere decir que por la 190 el paquete va a llegar más rápido que por la 200 pero con base en estos valores voy a configurar el ancho de bando y el retardo por la serial 030 y por la serial 031 y vamos a ver como nos quedarían las métricas de cada uno entonces tenemos que para configurar el ancho y el retardo simplemente entramos a la interfaz en este caso sería el 030 y escribimos la b y tabulamos y nos sale a bandwidth y el ancho de banda por este camino que el router va por esta tan tan llega acá y tiene 56 56 y 10.000 el ancho de banda más corto es el 56 entonces ponemos 56 y para poner el retardo ponemos delay y el retardo sería la suma de 2000 más 2000 más 100 o sea 4100 dividido 10 o sea 410 entonces tenemos que el delay es de 410 le damos do write salimos de esa interfaz y entramos a la interfaz 031 y hacemos lo mismo pero con los valores de esa interfaz 031 y el ancho de banda en este caso miremos tenemos 128 y tenemos 10.000 o sea el más corto será 128 entonces ponemos 128 bandwidth 128 y ponemos el delay que va a ser la suma de 1000 más 100 más 100 1200 dividido 10 1200 dividido 10 va a ser igual a 120 do write y vamos entonces a revisar en la tabla de enrutamiento cual métrica es más corta show y p route y vamos a ver que por la 190 la métrica es 200 o sea por este lado pero por la 200 dice acá mire por la 200 o sea por la 212 o sea por este lado la métrica de ese lado entonces es de 205 lo que quiere decir que el camino más corto para llegar a un paquete con estos parómetros de ancho de banda y métrica y bajo el protocolo IGRP por este lado llegaría más rápido y con más eficiencia el paquete bueno no siento más espero haberles ayudado con este ejercicio si te gustó el video dale like comparte también suscríbete y nos vemos en un próximo video